¡V吃 dúo! ¡Varrete, várrate, vإllati! ¡V a la verga, v yere, várrate, várrate! ¡V a más рекüenza! ¡Y es que eres sobil cheese! ¡V a la verga no faxin down! Ciencias y unas vías Juventamos Y el Aidíg eternal Y que sea como assisted El Año Es para mi Critical Digamos, Merry Que להард Y aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!